Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, bienvenidos a una nueva jornada de liga, de la liga EA Sports, jornada 30, derbi, Alavés Real Sociedad, Mendizorroza, domingo, seis y media, bueno, partió interesantísimo, un derbi muy bonito, como lo son todos, una rivalidad algo menos intensa que contra el Atleti, por lo menos para mí, lo vivo diferente, es un equipo que me cae mejor, los que me conocéis lo sabéis, me cae mejor la Real que el Atleti, y bueno, pero un derbi que queremos ganar, porque al final, una temporada entera sin ganar un derbi, pesa, aunque lo comentaba el míster, que él firmaba no ganar ningún derbi y mantener la categoría, pero yo también lo firmo, prefiero eso a bajar ganando todos los derbis, lo importante es mantener la categoría, pero bueno, podemos mantenerla y podemos ganar este derbi, ¿no? La Real es un equipo que en Mendizorroza ha caído bastantes veces, allí en Anoeta nos ha costado más, pero en Mendiz sí que le hemos ganado, también nos han ganado, obviamente. De hecho, en 17 partidos hemos ganado 7, 4 empatados y 6 derrotas, ¿no? Creo que la última vez que le ganamos fue la 19-20, que marcó Borja Sainz, en plena pandemia, creo que fue el segundo partido después de la pandemia, que jugó el Alavés con una camiseta apoyando a los trabajadores de Osaki Decha, que era azul, y me recuerdo que marcó, creo que fue el primer gol de Borja Sainz con el Alavés, que ahora está muy de moda en la Championship, en la segunda inglesa, el chaval vizcaíno, y bueno, y la Real que viene en un momento más o menos bueno en Liga, que ha ganado dos partidos seguidos, que viene, pues ya de, ya pasó algo de tiempo, de que le eliminara el Paris Saint-Germain en octavos de Champions, también el Mallorca en semis de Copa, que ya está única y absolutamente centrada en Liga, que está en un sexto puesto, que vamos a ver si acaba así, lo que puede significar, porque depende de la final de Copa, si el Mallorca gana la Copa, el sexto puesto será de Conference, si la gana el Atleti, el sexto será de Europa League, entonces es un poco diferente, ¿no? Parece mentira, pero la Real casi tendría que apoyar al Atleti en la final de Copa. Y bueno, el Betis está pinchando, entonces ellos tienen margen para intentar caerse estos, porque el quinto puesto lo tienen ya a nueve puntos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo importante será la vez, para nosotros, obviamente, que viene de ganar el Cádiz, además, al Granada, por si había alguna duda de que el Granada podía tener alguna opción, ya queda descartado, podemos confirmar, no matemáticamente, pero vamos, poco queda ya para decir que Granada y Almería van a ser equipos de segunda división, y el Cádiz va a pelear eso, va a pelear el no ser el tercero en discordia. Se pone a dos puntos del Celta nuevamente, metiendo presión, sobre todo al Celta, pero Mayor Carrayo tampoco se puede despistar, ni el propio a la vez. Tenemos siete puntos, y bueno, mañana una victoria sería, ponernos con diez, sería espectacular. Mantener esos diez de ventaja sería la leche. Y es lo que tenemos que pelear, y por lo que hay que luchar, y esperemos que así sea, en un bendizorroza que dudo que esté lleno, porque es cierto, el sold out y estas cosas, todo vendido, tal y cual, pero hay muchos socios que no van a ir, bueno, muchos, algunos, porque están de vacaciones, porque es normal, entonces no creo que esté lleno, pero bueno, aunque no esté lleno, si hay dieciocho, diecinueve mil personas, ya va a ser una muy buena entrada, un muy buen ambiente, la hora es bastante buena, domingo seis y media, siendo el lunes festivo, vendrá mucha gente de Donosti, habrá un ambiente muy bueno, y a ganar, y a ganar. Por el Alavés, pues tenemos el equipo sin bajas, solo la de Sedlar, ya conocida para toda la temporada, el gran central serbio, y yo creo que la alineación va a ser muy similar a la que juega en San Mames, por no decir que puede ser la misma. Podrían jugar Sibera, Gorosave, Lavcar, Rafa Marín, Javi López, Antonio Blanco, Guevara, Carlos Vicente, Guridi, Luis Rioja y Samu Morodión. Bueno, es que parece que Javi López le ha quitado el puesto a Duarte, pero yo sigo teniendo plena confianza en Duarte, creo que es un jugador experimentado, a pesar de su juventud, eso tiene 28 años, que en defensa te da mucho, pero bueno, Javi López lo está haciendo bien, sobre todo en ataque, que es un fuerte, veremos. Guridi parece que ha tenido molestias, no pudo ser convocado con la Euskal Selexioa, pero parece que estará y será titular. Y si juegan Carlos Vicente y Luis Rioja, por favor, que jueguen cada uno en su banda, que es a banda natural, que es lo normal, no como ocurrió en Bilbao. Y por ahí iría al once, ya digo, todo el equipo disponible, bueno, es un equipo que nos puede dar para ganar a la Real, yo creo, vamos. Y por parte de la Real, la Real con bajas, como siempre, importante la de Lenormand, sancionado, porque es subcentral, bueno, con Zubeldia y los dos titulares, no voy a decir el mejor, a mí me gustaba Zubeldia, pero bueno, Lenormand es internacional con España, así que malo no es. Y luego tiene lesionados, pues a Yen, a Carlos Fernández, a Driozola, se ha lesionado también Brais, un jugador muy importante para la Real, el bueno de Brais. Y es difícil adivinar una alineación de la Real, pero yo apostaría más o menos por un Ramiro, Traoré, Zubeldia, Pacheco, Galán en defensa, Merino, Zubimendi, Zacarian en el medio, y arriba Kubo, Yarzabal y Becker. Un equipo con pocos goles de los delanteros centros, Sadik 3, Andrés Silva 2, Becker ni ha marcado en liga, Zubich y Sollarzabal con 8 goles, Kubo lleva 7, Brais que no va a estar 4, Merino 4, al final tiene muchos jugadores de segunda línea, media puntas, extremos, que le aportan gol, que le aportan llegada. Entonces, aunque sus delanteros centros no hayan marcado goles, su equipo lleva 42 goles, que son 16 más que el Alavés. No es una cifra mala de goles. Y luego ha encajado 31, que defensivamente está bien. Un equipo juega muy bien al fútbol, que es cierto que ha tenido el típico bajón que tiene todos los años, pero que sobre todo ha venido por unos meses de enero y febrero muy cargados, por llegar lejos en Copa y en Champions, con esa animatoria durísima con el PSG además. Creo que la temporada de la Real es buena, pero claro, si luego acabas séptimo y sin Europa, pues igual no es tan buena. No importa, digo, juega muy bien al fútbol, que los derbys los saben calar bien y que tiene muchos jugadores de Zubieta, muchos jugadores guipuzcuano que saben lo que es un derby y eso siempre he dicho que a nosotros nos falta un poco. Tenemos jugadores guipuzcuanos también nosotros, que vienen de la Real, que saben lo que es un derby, que lo han vivido normalmente al revés, lo han vivido vistiendo la cajita de la Real, aunque ya este año en Anoeta lo vivieron vistiendo la cajita de la Alavés, en un partido que pudimos ganar, aunque seguramente no lo merecimos, pero fuimos estudios por delante en el marcador hasta el último momento, que empató Zubimendi fue, estuvimos muy cerca de ganar ese derby y bueno, hubo una incondicionante, fue la expulsión de Ramiro, que no creo que se repita, ojalá al expulsar a Ramiro alguno de la Real con 10 y nos dieran más facilidades, pero bueno, va a ser muy difícil, un equipo que asume mucha posesión, pero bueno, tiene que estar serio atrás y crearles peligro por bandas, con los extremos, con los laterales, a ver qué tal Gorosábel contra su ex equipo, y bueno, arbitra Hernández Maeso, colegiado extremeño, nacido en Bélgica, que nos arbitró en ese levante a la vez, que nos dio el ascenso la temporada pasada, con lo cual siempre será un árbitro de buen recuerdo, para mí, para el alavesismo, y yo en la porra que suelo hacer voy a decir no o no, me gustaría decir 2-1 o 2-0, pero no lo voy a decir porque, pues porque sé que es muy difícil ganar, ojalá ganemos, pero ya digo, si tuviera que apostar dinero, yo diría un empate a uno, que tampoco sería tan malo un empate, pero ojalá ganemos, ojalá falle, me coma las palabras y ganemos, aunque sea 1-0 de penalti en el último momento, lo hará sufrir, va a ser un partido difícil, pero bueno, espero que se ha competido, y que tengamos nuestras opciones de ganar, como siempre, y luego habrá parón, y ya, bueno, iremos a Granada, ya lo comentaremos, gracias por estar ahí, suscribiros, ánimo, darle al like, un saludo, au palaves, y Rápido, Gracias por ver el video.